Hola a todos, en este vídeo vamos a ver mis 3 ejercicios favoritos de hombro. Previamente os voy a explicar 3 ejercicios de hombro que suelo hacer en mi rutina que me encantan, me apasionan para antes de practicar Kung Fu. Podéis veniros los sábados antes de Santa a hacerlo o antes de Kung Fu. Es muy fácil, tenemos una sala completamente gratuita para los que están apuntados a Kung Fu y Artes Marciales en el Torah. Vale, comenzamos. El Press Arnold con una pequeña variante. Entonces fijaros, subo arriba, bajo hasta 90 grados y en 90 grados llevo las manos hacia adelante, las palmas como si me mirasen a mí. Subo arriba, bajo y hacia adelante. Ahora, lo hago sin mancuernas. Fijaros, subo arriba la mancuerna, bajo a 90 grados y en 90 grados las palmas me miran hacia mí. Bien, hay una pequeña variante de este ejercicio que sería subir desde aquí, arriba, subo, arriba. Pero a mí me gusta más este. El ejercicio número 2, levantamiento de pesa hacia arriba. Entonces, fijaros, estoy con la pesa en el suelo, espalda recta, bajo, agarro, subo y subo arriba. Subo y arriba. Bien, lo hago de lado para que lo veáis. Entonces, espalda recta, como si fuese sentadilla, subo arriba y cambio. Subo arriba y cambio. Este ejercicio me gusta muchísimo porque activa muchísimo el sistema nervioso, trabaja muchísimo el cuerpo y entonces hay una mayor activación, se suda mucho más y se mejora. En absolutamente todo. Vamos con el tercer y último ejercicio. Después de este ejercicio me gusta meterle simplemente el press militar de pie a un brazo. Es simplemente el press militar, pero... Por un lado. Uno, dos, tres. Y cambio de brazo. Uno, dos, tres. Me gustan muchísimo los ejercicios que son, por un lado, así se trabajan los estabilizadores del cuerpo y le fuerzas un poquito más a trabajar esa estabilidad. Bien, espero que os haya gustado. Dejadme un comentario abajo si tenéis cualquier duda, like y compartir. ¡A mi tema! ¡Suscríbete al canal!